Marcel Ruiz era uno de los jugadores más cotizados del fútbol mexicano, sin embargo, hace un par de días, los Diablos Rojos del Toluca anunciaron a través de sus redes sociales, que el mediocampista mexicano había llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el cuadro Escarlata hasta 2027. Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el Deportivo Toluca. Esta extensión de contrato ha dejado sin posibilidades al equipo de Chivas de ficharlo en esta ventana de traspasos, ya que de acuerdo con Fernando Esquivel, la cláusula de rescisión que estableció para el canterano de Gallos de Querétaro se sale de los límites del Guadalajara y de toda la Liga MX. Una de las condiciones que usó Marcel Ruiz para extender su vínculo con Toluca es que tuviera una. Cláusula asequible en caso de que llegara una oferta del viejo continente, pues el jugador quiere cumplir el sueño de jugar en Europa, por lo que el equipo mexicano que quiera al mediocampista tendría que pagar alrededor de 20 millones de dólares. Si bien, hay equipos como Rayados, Tigres o ANL o el Club América que podrían desembolsar una millonada por una de las mayores promesas del fútbol mexicano no luce nada atractivo, por lo que la posibilidad de ver a Ruiz en otros clubes de la Liga MX en los siguientes años luce casi imposible.